Y los fanáticos remanentes de Al Qaeda han amenazado con vengar la muerte de su líder Osama Bin Laden, autor intelectual de, entre otros, los terribles atentados a las Torres Gemelas. Mientras en los Estados Unidos se celebra la caída de este cabecilla terrorista. Lorena Álvarez y Hernán Valencia llegaron hasta Nueva York y compartieron estas celebraciones, pero también las historias de dolor inacabable de los deudos de las víctimas del 11 de septiembre, entre ellos también peruanos. Grimaneza Amorós es una artista peruana y aquella mañana de horror fue testigo de excepción. Era el primer día de clases de su hija de 5 años en una escuela a dos cuadras del World Trade Center y a través de la ventana del salón lucían imponentes las Torres Gemelas. Estamos arreglando todas las bolsas de las donaciones que habían hecho para los útiles escolares y veo que vino un avión y el avión estaba pasando muy cerca. Entonces, enfrente de mis ojos he visto como el... porque pasó muy cerca y no al colegio. Entonces, he visto como en cámara lenta el avión se ha introducido adentro del edificio. Para no asustar a los niños, los dejaron en las aulas. Nadie sospechaba ni siquiera que se trataba de un ataque terrorista. Tú veías, por ejemplo, como gente con pañuelitos salían fuera de la ventana, como diciendo estamos acá. Y cuando han salido las llamas es cuando he visto a la gente tirarse con las banderas, ¿te das cuenta? Pero eso debe ser una sensación espantosa. Porque uno los está viendo y finalmente tampoco puede hacer nada. No, por supuesto, no puedes hacer nada. Te quedas así insólita. Como te digo, es por eso mi reacción a no haber tomado fotos. ¿Te das cuenta? Pero el caos se desataría tras el impacto del segundo avión, cuando ordenaron evacuar la escuela. Grimaneza, su esposo y su pequeña hija debían llegar hasta su casa a cuatro largas cuadras, aún muy cerca a la zona en emergencia. Todo el mundo venía corriendo de lo que nosotros llamamos el downtown, la zona baja de Nueva York. Entonces hemos salido de las puertas del colegio y venías como toda una... Una órgano. Claro, exactamente, corriendo, sin rumbo, porque nadie sabía qué estaba pasando. Tenías que tratar de correr rápido, porque o corrías rápido o la gente te atropellaba. Corrió por su vida y se refugió en su casa. Allí vio a las torres desplomarse. La nube de polvo cubrió todo a diez cuadras a la redonda. Yo vio aquí después de un día y medio, porque la zona en realidad... No podías quedarte, porque todo estaba cerrado. No había supermarkets, no había nada. Entonces, digamos, todo estaba blanco, como de cenizas, de papeles. Todo el aire todavía seguía cayendo. Un montón de plazos. Y caía, sí, sí, caían pedacitos de cosas. Tiene altos niveles de mercurio en la sangre, probablemente por el aire que respiró aquel día. Salvo por esta entrevista, nunca habla de su experiencia en las Torres Gemelas. Dice que todo fue muy triste e impactante. Dice que todo fue muy triste.